Vamos a bailar, disco nuevo Y llegó el sabor Mix Petropea Vamos a bailar las acumbias sabrosas Lemos titulado, como se llama el grupo que la interpreta Los Monstruos del Sabor Y va dedicado para chamacos, samuráis El y llegó Aran, Yuri, Yayo Maye, Turco, Suri, para El Concho, para Gabo Para Iván, para Sobe, Jessy Y el Chato, beso al Chato Vamos a bailar la cumbia, Monstruosa Suelta la guitarra Este tema se va a estrenar a través de Youtube con Richard TV Sabor Y llegó el sabor Mix Petropea Suelta el teclado Todos los guarachitos son Y se fue el movimiento Galante, papo, oso, sí San Isidro Bandito, seis Dice Disco Nuevo Allá Calvo Chamacos, tres, dos, sí Toda la TAC Locos, tres, cinco, cuatro Suelta la guitarra Dale con sabor Tremendos verdugos Suki, Dabo, Toño, Pichis Patito, Silis Carlos y Nayeli Te envía que presente Chamacos, che, vos La pequeña Lati Rouse Allá Échale el sabor Un estrello para discos J6 Discos Carita J6 Allá Suelta la guitarra La cumbia La cumbia La cumbia Vaya los amores Dale a donde piso A donde piso Cumbia monstruosa Un estrello Suave ciesca Hermacío Dale con sabor Ahí sabe niño el gato y se asoza Hoy en casa Con sus siete hijos Baneamos, faltan tres Allá Ese gato Dice E A Si hay igual inmortal Grilly Verso Disco Nuevo Sigue el mambo El fiebre cometido Chamaco Todos mis chamacos Son mis zombies La cumbia de corazón Hasta el cajón Allá Lix Pedro Pérez La cumbia Échale pa'l A los malditos Hipis De caír Niños sobre Muñeca y sabor Marista Todos los desconocidos Del sur Guaco, chique, chioe, guis, pollo El porro El porro Porros Ese pollo va a ser Dice Hijo, secaro, pintero, chino, guasón y equipado Todos los malditos Trice La coca de corazón Repete y chara Ramones El ciesca Efe, ruay, gara, gerson, heavy Suelta la guitarra Disco Nuevo Marra, changuito La salida presente Ese diabólico Llama casi Ángel de guerra Disco nuevo para mi marido Solito Congo Ese mamita Con mucho cariño Para mi gran amiga La señora Guillermina Familia Soler Y al rato ya vienen Las piernas lagas Allá Dale con sabor Suave chesca San Fabrito del Monte Tlaxcala Presente Toda la banda Suave chesca La cumbre La cumbre Allá Ahí está mi negro Germacíos Suave chesca El negro El loco El güero Toda la banda San Godres a los dos Ese hechiza Fuerza ebria Pancho Un aletar Budas de la libertad Dan amigos Y del imperio Danos los amores La cubia Monstruosa Todos los chamacos Tres doce Llevo coca Ahora los amores Una risita Una risita Una risita Una risita La cumbre La cumbre La cumbre Una risita Gerardo Gerardo ¡Ajá! 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 ¡Suena la guitarra! ¡Para Gaby! ¡Para Gaby! ¡Incorregibles Tindín y Gaby ¡Y Pagoga sin la doblece! Chirola, China, Matos, Winer, Salvos 43 De Guagán, Muebla Lolita, Vera, Raúl Ayselma, Mazocos, el de San Dieguito Belita Belita, niños ensambrados Antonio, Mireia Échale para atrás el alzambrocito del Peñol Hasta los ángeles de Arimonia La coca Ese Buda Su pequeña Leida, Belén, la coca de corazón Un buen movimiento Monstroso, monstruoso Cumbiamero, Solero, el de San Pablo del Monte Y Oluque, Sergio Alcaro De Imex Ese Gol Balcuscus Diego y Dex Ese tema se estrena Allá en el Youtube Richard TV Lo nuevo para los Estados Unidos de Norte América La coca La coca Sabor Niño sin amor y el chicle Caibán y el Batman La guitarra Lexi Siux Comandos del Sabor Mi compadrito Mátiz Sosa Colonia Popular Santa Teresita Ángeles de la Noche de la Sexuela Toda la doble S Danos del Sabor Danos del Sabor Banditos del Sabor Y si Apolo Osti Yossi Carlos Neile Gros Yossi Suri Nasra Parizón y Jure Yossi Yossi Poco yo Baladarrea Allá Mix Pedro Pérez La coca Ese chino de la Guadalupe de Molar Borritos de la 48 No matáquese de ahí mi oso Bandidos y gruto Niños hombres Ajá Ese chomino Chamacos locos El viejo El viejo El chico El chico Chamacos locos La coca La coca La coca Ese tema se pasa a mis hermosa Toluca Inseparables de la Reforma En su memoria de Arturo Oscar El tío El chico Allá Suelta la guitarra Bandidos Naviesos Ese vampiro en casa Abrazos La pequeñita Nati Soya Pitufo Chile con los telócomas Perro, gato, panda ¿Quiénes madres? Para los ISE Hoy con sabor Una cumbia monstruosa, monstruosa El ore El pato Chayo Paco Roña Samocucho Toda la recopilación fantasía Las pedras Parichu Yasmia Gabo, Mickey Lupita y Willy Ingrid Llegaron las pedras La cumbia La cumbia La cumbia Disco Disco Ruego Javi Borracho Cabulita Nenuco Somor Escaleri Julia Letal Desde la ciudad de los toros Guaman Mb Mb Mayo Allá Rosy Emily La cocha Locos Transmeta Disco Disco Nuevo Forever Chiquis Pollo Morro Mase Ahí se el marigua Si es el sol Se la señora Nelly Allá Ahora los amores Toda la banda Next A la señora A la señora Miria Cesar Centacumayo Qué desmadres Ahí vamos a las colas Para Somoreri Todos los chavacos De la play Vaya los amores Una risita quedando Ajá Pierna Chaneque Tochos Borochos Cesar Gabier Agente de la pastelería La Lupita Buda Será 25 Ese Buda El Bubulubu Ahí vamos a ver El famoso Bubulubu Ajá Siempre con el rey De los sonidos El rey vida Barra Changuito Bajito No hay La chica lo manda Yo lo mando Yo Es al revés Míralo Allá Tremendo Verdugo Sabo Suki Toño Largo Pulga Tímido Chava Cocho Chibolo Papi Perea Allá Se va La cumbia Discos Cota 6 Los chaparritos Del sabor Puebla Capital Puebla De los ángeles La cumbia La cumbia La cumbia Se va la cumbia Monstrosa Monstrosa Eso se estrena A través De Richa TV Sabroso El chispa Julio Julio Se va Se va Se va La cumbia La cumbia La cumbia Es el tema Que nace Hoy Aquí en San Pablo Del Monte La cumbia Que hemos titulado Como sus creadores Los monstruos Del sabor La cumbia Monstrosa Cumbia Cumbia Caminera Bumbia Cumbia Cumbia